1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Es el pan más sabrosito Que Juanita lo fabrica Lo carga siempre calientito Por eso tiene clientecitos La semita de Juanita yo me la quiero comer Con cafecito en la mañana Ay que sabrosita es La semita de Juanita yo me la quiero comer Con cafecito en la mañana Ay que sabrosita es Ritmo corralero Es la semita de la Juanita Y en calientita la tiene Juanita Es la semita de la Juanita Y en calientita la tiene Juanita Y como te gusta la semita Por eso tiene que ser Yo me la quiero comer Y en calientita la temita y yo me la quiero comer Y yo me la quiero comer Ya que sabrosito en la mañana Yo me la quiero comer Y yo me la quiero comer Escuchas a Henry DJ Los ritmos que te mueven En Company Melodic Records El Salvador En Company Melodic Records